Héroes simples de tinta y de papel Almas puras guardianas de la ley Devotos de la paz, custodios de la verdad No me cuenten, entre ustedes no estoy yo Justicieros plenos de buena fe Con su celo van prodigando el bien Aunque haya que borrar una que otra humanidad No me amigo, entre los buenos no estoy yo Si en el nombre de la patria, del progreso del Señor Del amor, de la justicia o la razón Hay dolor, muertos y heridas De una justificación Yo me niego, con los buenos no estoy yo Ciudadanos sin tacha ni dobles Estatistas de cuadra y de burdel Paros de la moral Arbitros del bien y el mal No me cuenten, entre ustedes no estoy yo El camino de un nuevo amanecer La manada dispuesta a recorrer Ansiosa de gritar, fuera los que están de más No me cuenten, entre los buenos no estoy yo Si en el nombre de la patria, del progreso del Señor El amor, de la justicia o la razón Hay dolor, muertos y heridas De una justificación Yo me niego, con los buenos no estoy yo Yo me niego, con los buenos no estoy yo